Tráfico ZMG presentan el reporte vial. Al momento, choca en prolongación 8 de julio hacia el norte a la altura de la calle Rastro, por lo que hay intensa carga vehicular desde la calle Morelos. Otro percance reportado sobre Avenida Concepción, cerca de la plaza Chedrahuitlajomulco, que también complica la movilidad. Ten mucha precaución al cruzar por ambas vialidades. Lento avance sobre periférico de Oriente a Poniente, desde Toluquilla hasta el Tutelar. Su sentido contrario se encuentra con excelente movilidad. Carretera Chapala con tránsito regular hacia el aeropuerto de Avenida de Las Rosas a La Capilla. En su dirección opuesta se encuentra con circulación moderada desde el Parque Montenegro al Tapatío. En otro punto, Avenida Vallarta demuestra tráfico cargado al oriente del Parque Funeral Colonias a la Avenida Patria. Naciones Unidas está favorable desde Paseo de los Virreyes a Juan Palomar y Arias. Si viajas en motocicleta, siempre debes usar el equipo de protección. La temperatura de esta mañana está en 16 grados centígrados con cielo parcialmente nublado. Reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron el reporte vial.